Sé que no eres feliz Que ya no andas bien, que has pensado en regresar Sé que no resultó tu y tu nuevo amor ¿Qué son las cosas? ¿Yo qué puedo decir? Nada a mi favor si se fue contigo el amor Yo, al igual que tú, jamás te olvide lo que son las cosas Esta vida sin ti no es nada Esta vida si tú no estás Es desesperada, equivocada Sin tu amor Yo sé que no te importó Y al irte de aquí me dejó llorando tu adiós Sé que te quiero más que hace un año atrás Lo que son las cosas Esta vida sin ti no es nada Esta vida si tú no estás Es desesperada, equivocada Sin ti no es nada Equivocada y desesperada Sin ti mi amor No tengo alma Esta vida sin ti no es nada Mi corazón es para ti, para ti Es para hacerte feliz Esta vida sin ti no es nada Me desespero Si tú no estás Junto a mí ¡Gracias! ¡Gracia! ¡Gracias! 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 Esta vida sin ti no es nada En esta vida sin tu falta para mi no vale nada Esta vida sin ti no es nada Quiero que vuelvas conmigo para darte cariño, cariño, cariño Esta vida sin ti no es nada Mi amor sin ti, sin tu calor me vuelvo nada Mi amor sin ti, sin tu calor me vuelvo nada